Esta es la crema solar que te interesa. Un producto que utilizamos a diario, sobre todo ahora en pleno verano, y del que desconocemos su composición, funcionamiento e incluso utilización correcta. Por Laura Bermejo. El doctor José Aguilera es dermatólogo. Los filtros solares son unas moléculas determinadas y cada una hace un papel para que tengamos una camiseta química adherida en nuestra piel, pero no absorbible, y que hagan como una película que a nuestros ojos es transparente, pero que es opaca la radiación ultravioleta en gran medida. Esa camiseta química tiene diferentes protecciones. Hay cremas de 15, de 30, de 50 o 50 más. ¿Pero qué indica este factor de protección? De 100 unidades de luz que llega del sol, que nos quemarían, una crema de 50 deja pasar solo dos. Protegería un 98%, un factor 50 de todo lo que nos llega. Es por ello que cuanto más alta sea la protección solar, más protegerá esa camiseta química. Pero elegir la correcta para cada uno dependerá de nuestro tipo de piel. El fototipo 1, personas con piel muy muy blanca, pueden resistir al sol sin protección antes de quemarse unos 10 minutos, y el fototipo 2, el tipo de piel media de nuestra población, aguantaría unos 20 minutos. Aquí empiezan las fórmulas. Si me pongo una camiseta que deja pasar 50 veces menos luz, 20 minutos me quemaría sin protección. Si pasan 50 veces menos cantidad de luz, 20 minutos por 50 veces son 1.000 minutos. Lo cual significa que en condiciones experimentales de cómo se hacen los ensayos, tú puedes estar durante todo el ciclo diario sin quemarte. Una cosa son los ensayos y otra muy diferente, la vida real. Te compras un botecito de crema que te cuesta 10, 15, 20 euros. Tiene 50 mililitros. Tú te tienes que aplicar para la cara el dedo índice entero y el dedo medio entero. Para el brazo derecho lo mismo, para el brazo izquierdo. Es decir, tiene que gastar mucha crema. Lo normal y lo que ya está descrito científicamente es que nos ponemos cuatro veces menos crema aproximadamente de lo que hay que ponerse. La sudoración, el contacto con el agua y con la arena de la playa o el efecto de la fricción con la ropa son condicionantes que hacen que sea necesario aplicar crema sobre la piel en intervalos más cortos de tiempo, al menos cada dos horas. Y con esto, otra recomendación. Que si van a hacer alguna actividad que sea de exterior, donde tengas que poner, sudar, correr, nadar y demás, utiliza el water resistant, porque los otros no van a aguantar de la misma forma. Los etiquetados y reclamos de los productos como las cremas solares deben ser siempre claros y sobre todo veraces. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, denunció hace unos meses que algunas cremas solares para el rostro no cumplían con la protección que prometían en sus envases. José Carlos Cutiño es portavoz de OCU. Hemos utilizado de todo, productos que son de venta en supermercados de droguería, los de farmacia y parafarmacia y también de perfumería. En cinco de los casos, el factor de protección solar no estaba de acuerdo al etiquetado. También un caso en el que la crema no cumplía ni con el factor de protección solar ni tampoco con la protección uva. Digamos que son los dos elementos que determinan cuál es el grado de protección al que realmente estamos sujetos. Pero al final se trataba de productos que por una razón u otra no alcanzaban ese nivel de protección. Es decir, estar poniéndonos en la cara una protección que creíamos de 50 cuando en realidad nos está protegiendo como si fuera de 30. El usuario, el consumidor, que quiera utilizar ese factor de protección máxima no debería recurrir a productos donde se puede cuestionar su alcance. Es que podrían darse circunstancias en las que lo que se está vendiendo realmente no se corresponda con lo que se está ofertando, con lo que el consumidor está buscando. Tras esta denuncia, la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario cesó algunos lotes de las marcas Nivea, Lancaster, Rituals, Pizbuin, Vichy y Bioderm, marcas de renombre y conocidas por todos. Lo común entre ellas es la intención de que de alguna manera sean agradables a la piel. Para que sean más amables, más fáciles para el uso por parte del usuario pues deben de ser más absorbentes, tienen que ser digamos más ligeras y a lo mejor el poder hacerlas más atractivas en su uso, más cómodas en su uso para el usuario pues pueda reflejarse de alguna manera en esos factores de protección que pueden verse condicionados de alguna forma. Desde luego la mejor crema solar es la que más protege y es por eso que el doctor Aguilera siempre recomienda estar lo más protegidos posible. La Academia Americana de Dermatología, la Academia Española de Dermatología al menos recomendamos que sea de 30. Yo soy de la liga de los de 50. Los fotoprotectores con factor de 15, de 10 y esos de 5 esos no son fotoprotectores, esos son bronceadores que se le puede llamar o le llamamos invitadores a quemarte. Hay algunos países como Holanda que ya ofrecen cremas solares en espacios públicos como playas, parques o polideportivos de forma gratuita algo en lo que nuestra ministra de Sanidad Mónica García asegura que está trabajando también nuestro gobierno.